Inlakesh, miércoles 19 de agosto del 2015, tenemos el key número 138, el espejo galáctico. El espejo es el sello 18, el tono es el tono número 8. El espejo refleja lo que es. El espejo nos recuerda que estamos en el salón de los espejos. Es nada refleja el infinito orden. Hoy es un día para prestar atención a nuestro espejo ahumado, a esas partes en sombra que no hemos reconocido. Es por eso que este día es recomendable prestar atención a las demás personas, ya que nos vemos reflejados en ellos. Aquello que nos molesta de los demás es algo que debemos trabajar en nosotros mismos. El espejo nos invita a poner orden. Es el gran orden universal. Poner orden en nuestras vidas es la vibración del discernimiento. Por lo tanto, nos ayuda a cortar esas situaciones personas de nuestra vida que ya no son de apoyo a nuestra evolución. Si no te gusta lo que ves reflejado, es tiempo de cambiar, de integrar la dualidad. Porque el espejo no miente. El tono número 8, que es el tono barra y tres puntos de la integridad, armonizar con integridad. Después de dirigir la energía, llega el momento para armonizar a personas, situaciones, con integridad para alcanzar el propósito. La integridad es realmente hacer lo que decimos que vamos a hacer. La integridad es realmente esa disolución del ego, poder actuar desde el corazón. Hoy es un día para practicar realmente vivir la armonía. Si te encuentras en situaciones desarmónicas donde ves que no va a haber armonía, en ocasiones es más recomendable separarse que tener la razón. Hay personas, situaciones que les encanta la desarmonía, son adictos a la desarmonía. Nos guía el viento. El viento nos recuerda, es el sello número 2, es el aliento divino. El aire cuando se junta con la vibración, salen las palabras, es la comunicación. Hoy es un día para prestar atención a cómo nos comunicamos. También cómo nos comunicamos, no solamente con los demás, cómo nos comunicamos con nosotros mismos, ese diálogo interno. Hay personas que el diálogo interno es muy intenso y muy severo, creando muchos juicios. Cómo te comunicas contigo mismo. Cómo te trata la gente, es cómo te tratas tú. Y todo comienza como te hablas a ti mismo, a ti misma. Hoy es un día para comunicar del corazón. Para evitar los chismes. El hablar nada más por hablar. En ocasiones la mejor comunicación es el silencio, dice más. Continuamos en la onda encantada del mono, chubel. Trece días para jugar, reír, no tomarnos la vida tan en serio. Si estás transitando una crisis, te prometo que pasará. Todo aparece para desaparecer, nada es constante. Trata de ver las enseñanzas que te brinda. ¿Cómo podemos armonizar con integridad para alcanzar el propósito? Y es a través de prestar atención a nuestro espejo ahumado en este día, más que nunca. Realmente. Prestar atención a nuestras sombras. No son malas las sombras, el espejo ahumado es parte de... Solamente que no podemos integrar algo que no reconocemos, empieza reconociendo nuestras sombras. Amándolas realmente. Siguiendo al cometa 67P, su acercamiento, acercándose a la órbita de la Tierra. Ahora más que nunca es recomendable vibrar en paz, armonía, amor. Más que nunca. Más que nunca. De esa manera ayudamos a subir la vibración en vez de estar con miedos y todo lo que pueda pasar. Y eso, lo que va a pasar, va a pasar. Gratitud infinita a todas las personas nuevamente que han mandado sus mensajes. A personas como Enrique, Marco, Olga, personas que acaban de tener su carta natal. Y gracias por los bellos mensajes de que les gustó y reafirma mucho lo que están transitando. Conócete a través de una sabiduría ancestral con tu carta natal maya. Conoce la tendencia energética del año que estás transitando con tu año en tránsito maya. Sincronízate con el universo, recuerda quién eres, por qué estás aquí. En la que es, Kamanipalán, Factormaya.com Ayun Hunaku, Eva Maya, Emma Ho.